Desgraciado, ¿sabes cuánto llevo buscando esto? Lo que sé es que acabas de levantarme la mano. Y espero que lo justifiques. Y rápido. Ese hombre podía hacer lo que a ella le era imposible. Necesitaba su ayuda. Así que le contó su historia. La peste negra también llegó a mi isla. Mi gente se contagió. La sed de sangre les nubló el juicio. Su mente y su espíritu fueron doblegados. No es una plaga, Conan. Es una maldición que nos destruirá. Y se propaga. Todos nos contagiaremos tarde o temprano. La maldición puede romperse, pero con magia poderosa. La que tú posees ahora. Vine a reclamar esta armadura. Pero tú has logrado lo que yo no pude. Por eso te pido, en nombre de mi pueblo, que vengas a la isla de Pará. Ayúdanos a hallar el resto de la armadura y a destruir con ella la peste negra, antes de que se cobre el mundo entero. Te ayudaré. Pero solo porque es mi armadura. No dejaré que ningún mago la use. Gracias, Conan. ¡Rumbo a casa! El estedrum no navegó solo aquel día. Los estejes también surcaban el mar en pos de la armadura encantada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto debería servir. Gracias. 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 Abre. Ya puedo llegar arriba. ¡Gracias! ¡Grom se ha coronado! ¡El dragón por fin! ¡Gracias! 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 ¡No puedo pararte! ¡Ese techo no aguantará! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias como una niña! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Necesito terreno más tiempo. ¡Suscríbete! 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 Un nuevo poder surcó el cuerpo de Conan. Fue arrastrado hasta un pasado remoto. Vio a dos hermanos. Últimos descendientes de una antigua raza. Eran los guardianes de la magia más antigua de este mundo. Hicieron voto sagrado de proteger tal poder. Mas uno de ellos lo rompió. Se adueñó de la magia. Y ella de él. Su corazón se tornó en negrura. El guardián se volvió ladrón. El ladrón se convirtió en asesino. El asesino. El monstruo. Llevas el segundo guantelete. Cuanto antes me libre de esta magia maldita, mejor. No me agradan los magos ni sus trucos. Entonces iremos a Estigia en busca de quien ansía este diabólico tesoro. Tal vez así te liberes de tu carga. Tenemos mucho tiempo antes de llegar a esas costas, Bárbaro. No. 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 No.